En este video te traigo un nuevo código de Kitty con el que podrás conseguir 5 billones de quesitos. Así es, billones. Además te traigo el nuevo final secreto del capítulo 11. ¡Eso sí que es otra onda! ¡Eso sí que es otra onda! Y pues bueno chicos, como saben, ha salido el final secreto del capítulo 11 de Kitty Roblox. Y pues bueno chicos, al pasar este capítulo he descubierto un código secreto. Así que bueno chicos, ahí ahorita les voy a dar el código con el que podrán obtener 5 billones de quesitos. ¿Alguien más es billonario como la Clau? Y pues bueno chicos, ahora sí vamos a ver este nuevo final secreto donde conoceremos a un nuevo personaje. ¡Gracias! 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 Y pues bueno chicos, ahí está este nuevo final secreto de Kitty. Espero que tú lo puedas conseguir. Así que bueno chicos, ahora sí a lo que vendimos. Al guapo y suculento código. Y el código sería GAB220. Y como ven le damos Redimir y nos da 5 billones de quesitos. Para que te puedas comprar una fabulosa skin o algún emote nuevo en la tienda de Kitty Roblox. Y recuerden chicos que pronto saldrá el capítulo 12 que será en Poe Patrol. ¿Algún fan de esos perritos? Ok, no. Así que bueno chicos, pues hasta aquí mi video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si te gustó, ya saben, lo puedes apoyar con un fabuloso, delicioso like. Además, si es la primera vez que ves uno de mis videos, no olvides suscribirte a este canal. Y recuerden chicos, mi nombre es Clau, la chica de códigos. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.